Pues para todos los amantes del cine, sepan que desde este jueves comienza la reapertura de las salas. Obviamente los cines han sido de la rama de entretenimiento más afectada. Obviamente todos hemos estado afectados, sobre todo los actores y todo el sistema en general de lo que son las producciones de entretenimiento. Pero los cines en sí han sido una baja increíble y han buscado la manera de reabrir. Entonces ya este jueves por fin estarán dando todos los detalles para reabrir. Que no son todos los cines aquí en Puerto Rico, no sé cuántos son, no sé si son treinta y pico. Treinta y pico de cines, son de los treinta y dos que poseen Caribe en Cinema. Van a ser solo cinco los que van a estar abiertos a partir de este jueves, así que se tendrá la oportunidad. Ya sepa que son... Plaza Guaynabo, Montellegra, Plaza Carolina, Plaza del Caribe en Ponce y Western Plaza en Magalluez. Eso es así. Ivonne, cuéntanos cuáles son parte de los reglamentos y parte de las cosas que usted va a estar... Mira, pues vamos allá. ...al momento de visitar los cines. Pues mira, tienes que tener la mascarilla todo el tiempo y se va a estar tomando la temperatura. Yo creo que eso es algo que ya todos nosotros hemos tenido como de costumbre durante los últimos tres meses. Entonces, la empresa todavía, bueno, aquí ya dice que son los que ya están anunciados porque esta noticia es un poquito vieja, pero ya saben que van a estar abiertos Guaynabo, Montellegra, Plaza de Caribe. Oye, pero tú sabes que en los cines va a haber un problema, especialmente con nosotros los que usamos espejuelos. Tienes que utilizar la mascarilla, vas a ver una película. La mascarilla, entonces tú empiezas a respirar y se te empaña. ¿Qué va a hacer la gente? Esto, lamentablemente. Así que hay que tener mucho cuidado todavía con los cines. Yo entiendo que ya ellos están estableciendo un sistema de distanciamiento social dentro de las salas. Lo que me imagino se parecerá mucho al momento de tu ir a un restaurante. Claro, pero como ya es una verdad, solamente un 25% de la capacidad del cine o de las salas que se va a estar utilizando, pues ya usted va a estar dentro de ese distanciamiento. Pero es que las condiciones idóneas están en un cine porque es oscuro, es húmedo y frío. Esos son los tres sitios donde el virus puede realmente estar activado y estar vivo, o sea, más que fuera y en otros lugares. Yo creo que el tema también del reto es cuando vayan a comer las personas, ¿verdad? Es popcorn. Porque yo les digo una cosa, a mí me encanta el cine y yo quiero la experiencia completa. O sea, yo irme dos horas a ver una película, para mí es sentarme con popcorn, con las chucherías y la cosa. Pero que puede comprar su popcorn al momento de comprar la taquilla, o sea, poder aligerar todo ese proceso. Además, los cines se ajustarán los horarios de las tandas para empezar a las 2 de la tarde y culminar con la de las 7 de la noche, para que usted le dé chance de regresar a su casa antes de las 10 de la noche. Así que, un tema bien importante para todo lo que es entretenimiento, ¿verdad? Como parte de lo que es... Y no bajar la guardia, vaya al cine, pero no baje la guardia. Claro, al fin del día, como siempre hemos dicho, siempre queda en nosotros, ¿verdad? El querer cuidarnos. Gente, y por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales anuncia la reapertura de balnearios y parques para el disfrute del público. Y para decirnos qué parques y qué balnearios van a estar reabriendo, está con nosotros el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el señor Rafael Machargo. Bienvenido a Viva la Tarde, gracias por el rato y gracias por traernos tan valiosa información. Buenas tardes a todos los televidentes. Ok, entonces, desde mañana, miércoles 17 de junio, van a reabrir los balnearios y parques. ¿Qué medidas van a estar, para evitar la propagación del contagio del COVID-19, van a estar tomando para el público? Bueno, vamos a comenzar a controlar la situación desde los estacionamientos. En los estacionamientos van a estar 50% de la capacidad del balneario o del parque. Ok. Se van a estacionar al terreno, se va a dejar un espacio vacío entre cada carro. Entonces, en cada balneario vamos a tener un salvavidas y el salvavidas, pues solamente se va a permitir gente hasta donde pueda ver el salvavidas. Y el salvavidas se va a asegurar que cada familia, cada grupo, como dijo la gobernadora, con su neverita, estén en un radio de seis pies de instancia del grupo de hoy. Tomando en consideración que tenemos una orden ejecutiva vigente que establece que hasta las 10 de la noche es que podemos estar, bueno, ya debemos estar en nuestras casas. ¿Cuál van a ser los días y los horarios disponibles para estos lugares, para el disfrute de nuestro público? Los días van a ser de miércoles a domingo. El horario va a ser hasta las 7 de la noche. Ok. ¿Y cuáles serán los parques y balnearios que van a abrir? Bueno, tenemos tres parques. Isla de Cabra, Muñoz Rivera y Monaga. Ocho balnearios. Que son el de Luquillo, el de Fajardo, el de Cerro Gordo, el de Dorado, el de Cañagorda. Aquí me están trayendo la lista. Boquerón también está, ¿verdad? Ah, se me quedó Zombey en Vieque. Ok. El de Fajardo, Monserrate, Tupillo. Sí. Tazalito a Baja. Dorado, Noro Morales. El de Cerro Gordo en Verdad Alta. Boquerón en Cabo Rojo y Cañagorda en Guánica. Esos son los... Estos son los que están abriendo de miércoles a domingo. Correcto. Ok. Ok, este, ver acá, este señor... Es para limpiar y acondicionar los parques. Eso le iba a preguntar, ¿verdad? Porque parte de la disyuntiva y parte de los problemas cuando estamos yendo a las playas, o sea, la higiene, la limpieza, vemos que ha sido un problema craso en todo este tiempo, ¿verdad? Inclusive todos los cuerpos de agua, no únicamente las playas. Dentro de lo que está permitido, ¿no?, para las personas y la gente que pueda traer. Además, ¿qué otro esfuerzo está haciendo no solamente el Departamento de Recursos Naturales, sino también los municipios para mantener el área lista y limpia cada día? Bueno, hay esfuerzo, se ha trabajado, se ha coordinado por la Compañía de Turismo y Municipios para darle mantenimiento a la área de playa, limpiarla. Pero, buscando un pueblo que muchas veces decimos, ah, este es un pueblo que ha crecido, que es un pueblo maduro, pues esta es la oportunidad para demostrarlo. La gente, pues, tiene que tener la conciencia de lo que pasa el trabajo, llevar sus cosas a la playa, sus golosinas y sus refrigerios, pues una vez terminen de disfrutar de la playa, pues tienen que llevarse con el mismo amor que se la trajeron para mantenerla limpia. Porque nosotros, pues, con sumadísima razón, estamos muy orgullosos de ser puertorriqueños y de Puerto Rico y ponemos nuestra bandera en el carro. Pero una pueblo más efectiva... Cuidándolo. ...es orgulloso de mantener nuestras playas limpias para cuando la gente que nos visite, todo el mundo, vea que Puerto Rico somos un país de ley y orden y que protegemos nuestro ambiente. Secretario, el próximo... ...poner la banderita en el carro y dejar la playa en condiciones poco deseables. Secretario, el próximo martes, el 23 de junio, se va a celebrar la famosa Noche de San Juan. Cientos de ciudadanos visitan nuestras playas. ¿Qué medidas estarán tomando para este día en específico? Bueno, van a tener que hacer el chapuzón a las 7. Exacto. Porque la orden, uno tiene que estar en la casa a las 10. Habría que pedir una dispensa y todavía no han dado instrucciones de que se ha dado la dispensa. Así que hasta ahora continúa el toque de queda. Lealá que ha sido una valiosa información para todo nuestro público y que estén enterados de cuáles son los balnearios y parques que van a estar abriendo para su disfrute. Pero a la misma vez, como usted está diciendo en este momento, que queda en nosotros salvaguardar todos estos parques, las playas, mantenerlas limpias. Y sobre todo, como siempre hemos dicho, mi derecho termina hasta donde comienzan los tuyos. Así que si tú quieres disfrutar el otro día de la playa y que sigan abriendo los balnearios... A mí me gustaría que en tu casa viniera alguien a tirar en tu jardín basura, hacer lo mismo. Tenemos que cuidarnos. Y de hecho, durante este fin de semana se han publicado videos de ciudadanos que le han tomado a otras personas... Han puesto violenta la cosa. Así que... Tranquilo, tranquilo. Sí, ¿no? De la manera en que... Digo, refleja, ¿no? Ya como tenemos los medios de comunicación y electrónicos, refleja, ¿no? De lo que hacen incorrectamente muchos ciudadanos. Vaya con su bolsita, nada le cuesta. Disfruta. Si tenemos de los mejores recursos en el mundo, los tenemos todos nosotros en la misma isla y poco a poco ya podemos ir disfrutando de ellos. Hay que ser muy conscientes. Y esto para los niños, para los adultos, para todos. Porque es una conciencia colectiva, familiar. Y las mascarillas, cuidado con ellas. Se tiran al agua, después se les moja, las tiran en la orilla. No. Lleven a Puerto Rico, como dice el secretario, lleven a Puerto Rico en el corazón. Seamos ejemplos para el resto del mundo. Vamos a tener nuestras playas y nuestro medio ambiente. ¿Cómo debe ser? Sonia. ¿Y ese medio ambiente en la política de Puerto Rico? ¿Y qué está pasando? Bueno, eso lo vemos ya mismito. Pero ayer en nuestro sondeo del día, le preguntamos a nuestro público, en estos tiempos a la hora de hacer compras, ¿cómo prefieres hacerla? Un 52.25% prefiere por internet. Un 36.77% prefiere ir a la tienda. Y un 10.98% prefiere enviar a alguien a hacer la compra. Bueno, y la pregunta de hoy es, con el comienzo de la tercera fase de la reapertura del país, ¿te sientes más seguro saliendo a lugares como playas o cines? Las opciones son, sí, confío en las medidas tomadas. O, no, no me siento seguro en lugares con mucha gente. O, la tercera opción, quiero esperar más tiempo antes de salir a disfrutar. Ahí están las tres opciones, así que participa a través de nuestra página de Facebook, Aviva la Tarde, PR y en la página de guapa.tv. Ahora pasamos con Andrea. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes, familia. Para que no te cuenten, vamos rapidito a ponerte al día en temas de farándula. Tony Vega sigue recuperándose tras un mes de su operación de corazón y como motivo de celebración regala un disco de éxitos a sus fanáticos. Y, mire, que usted puede conseguir y puede gozar y escuchar a través de su cuenta de Facebook. Sepa que hace más de una década que Tony no graba un disco y que se suponía que este año fuera, pero debido a su percáncer de salud tendrá que estar completamente recuperado para poder hacerlo. De todos modos, gracias por tu música, Tony. Seguimos bailando. Y para que no te cuenten, antes de morir, Pau Donés de Jarabe de Palo dejó escrito sus 20 mandamientos para ser feliz en su libro autobiográfico, 50 palos y sigo soñando, que fue publicado en el 2017. Y estos son lecciones de vida que plasma en este libro tras enfrentarse al cáncer en el 2015. Y algunos de los escritos leen lo siguiente, que sepamos vivir el presente, que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos. Y definitivo, su legado no es solo musical. Y para que no te cuenten, René Pérez, Residente, lanza su cerveza Residente Triple. Sí, y para sus fanáticos y seguidores no es casualidad, ya que es aficionado a las cervezas europeas. Y en su cuenta de Instagram subió un video jugando béisbol bajo la lluvia, refrescándose con la cerveza y anunciando que vendería unas 150 cajas en algunas barras locales. Y sepa que llamó tanto y tanto la atención de sus seguidores que se fueron sold out en solo horas. Y para que no te cuenten, la familia Barea Ortiz no puede ser más tierna. Desde ya, José Juan Barea está entrenando a JJ Jr. para estar al top en el baloncesto. Sí, compartió este tierno video en sus redes sociales y también muestra cómo ha pasado la cuarentena compartiendo y jugando en familia. Hasta aquí el Pa' Que No Te Cuenten de Hoy. Familia, nos vemos en la próxima. Ahora seguimos con Rafa. Gracias, Andreita. Me encantaron los 10 mandamientos de Pau Dones. De verdad que sí, que es bien bonito ese pensamiento. Bueno, y aquí mire producción lo que me ha puesto, porque este es más cómodo. El salvavidas. Si me tengo que tirar de aquí para el piso, tengo salvavidas. Y además me es cómodo. Bueno, hoy en la sección, yo soy un... No es la dona. La dona es pa. Bueno, nuestro amigo.